Sí, buenos días. El próximo jueves 26 de octubre, a partir de las 9 horas, se va a realizar un nuevo operativo de inscripción al monotributo social para todas aquellas personas que tengan algún oficio o que realicen un trabajo independiente y quieren inscribirse, lo que les posibilita tener una obra social y tener los aportes jubilatorios. El costo mensual es de 209,50 pesos y se abonen el rapipago y luego, posterior a los tres meses que hayan abonado, se pueden inscribir y elegir la obra social que ellos deseen. ¿Qué grupo de trabajadores abarca este monotributo social? Sí, abarca a aquellos trabajadores independientes que tengan alguna actividad, por ejemplo, que realicen comidas por cuenta propia, albañiles, plomeros, gasistas. Obviamente que hay un tope de facturación anual que es de 72.000 pesos al año. Aquel que ya supere ese monto tiene que inscribirse en el monotributo propio, digamos, en el otro. ¿Este trámite se realiza a través del municipio? Sí, a través del municipio viene una persona de Río Segundo, que es del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Ella se encarga de hacer la inscripción. ¿Tiene algún costo esta inscripción? No, es totalmente gratuita. ¿Qué papelería tiene que traer el interesado? Solamente la fotocopia del DNI y en el caso de que quiera incluir a alguien del grupo familiar, ya sea la esposa o hijos, también los DNI. Y pagaría 209,50 más por cada persona que él quiera incorporar. ¿Día o horario en donde van a tener que anotarse, van a poder inscribirse y el lugar? Jueves 26 de octubre a partir de las 9 horas, aquí en la Oficina de Desarrollo Social, en 9 de julio de 1044.